¿Estás buscando una ducha de teléfono para tu baño que sea bonita y a buen precio? Acá en Grimucan, mira, tenemos cuatro modelos espectaculares que ya te lo voy a mostrar. Como este que tienes acá, que es cromado, mira este pico, bellísimo. Trae su base y una manguera de 1,20 m. También tenemos, igual, con las mismas condiciones de las mangueras de 1,20 m, tienes este otro modelo, más clásico, cuadradito. Tienes este que es satinado. Si tienes la regadera satinada, mira que te va súper bien. Y también hay accesorios que vienen de este color satinado, que es como acero inoxidable. Son metálicas, 15 dólares. Y si lo que te gusta es combinar el baño y lo tienes todas, cosas negras, tienes esta con una manguera de goma resistente. Recuerda que siempre a todas las duchas de teléfono hay que colocarle una llave de arresto para que te dure muchísimo tiempo y es indispensable por cualquier bote de agua. Colócale siempre una llave de arresto. Somos Grimuca y estamos en San Diego, en el sector del Big Low Center. Somos la esquina azul. Estamos frente, en la 2 Julio Centeno y también estamos en Mañongo, muy cerca del distribuidor. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!